Cualidades editoriales de las piezas audiovisuales La unidad Tanto en la edición como en el montaje, el ritmo de las tomas en una secuencia, las posiciones de la cámara y los actores, los diálogos, deben estar sometidos al fluir total de la obra, es decir, a la gran unidad del conjunto. El ritmo En general, se define como la repetición constante de uno o varios elementos que pueden aparecer en el audiovisual, de manera visual, sonora o incluso de manera temática. Este concepto está muy ligado a la continuidad temática. Espacio-tiempo Se construye desde la edición, teniendo en cuenta el concepto de continuidad fílmica, que se produce desde el raccord, es decir, la continuidad que se construye en la edición. El tiempo, por otro lado, es un concepto relativo al montaje. El tiempo cinematográfico se compone por tiempo de proyección, tiempo ficcional, tiempo histórico o tiempo contextual y el tempo o ritmo de la narración. Aunque todos estos conceptos afectan también el espacio, la interacción entre los dos primeros son los que nos construyen las variaciones temporales del audiovisual. Desde el montaje, también es posible alterar la narración con saltos intradiegéticos hacia el futuro o al pasado. El movimiento Hablar del movimiento En el audiovisual es hablar de su naturaleza misma. El movimiento aparece por diferentes procesos. Por las condiciones dramáticas definidas por los actores y el director. Blocking Por los movimientos de cámara definidos por el director y el equipo de cinematografía. Por la acción directa del montaje. Record El movimiento de la trama Narrativo Para el montaje, el movimiento aparece en la pieza audiovisual, básicamente de dos formas. El movimiento interno, aquel que se da dentro de los límites del encuadre. Y el movimiento externo, aquel que se da por la manipulación de los elementos objetivos del relato, es decir, por su edición. renunciaria EndNote Record Cresor